Hola, como ustedes saben, estamos viviendo tiempos diferentes, no podemos trabajar en el colegio, así que he decidido hacer este vídeo para ayudarlos con los materiales que le están viendo al hogar. Tengo que explicar primero que en este vídeo no puedo colocar música por concepto de copyright, pero en la descripción del vídeo van a quedar un montón de elementos que les van ayudar a entender todo lo que estamos trabajando en este vídeo. En este vídeo voy a trabajar algunas temáticas, la primera son las funciones de la música. Cuando hablamos de funciones de la música estamos hablando de que el artista crea una música, una canción, pero ¿por qué él, el artista, está creando la música? ¿Por qué estoy haciendo tanto hincapié en esto? Por lo siguiente, generalmente nosotros pensamos en lo que nosotros, audiencia, las personas que escuchamos, pensamos de la música o creemos de la música. Esto no tiene que ver con eso, tiene que ver con lo que el artista, la persona que escribió la música, estaba pensando lograr cuando hizo la música. La primera función es la función recreativa. Recrear tiene que ver con entretener. Esta música en general es bailable y está relacionada con los géneros musicales de la cueca, la cumbia colombiana, el tango y otros géneros musicales folclóricos. Yo sé que no es lo que generalmente pensaríamos en relación a la música recreativa, pero voy a explicar por qué. Cuando estos artistas hacen esta música, lo que buscan es que se junten grupos de gente y hacerlos para hacer un buen rato. Nada más que eso, que es muy diferente a lo que vamos a ver a continuar, que es la música comercial. La música comercial lo que busca es vender, vender música, pero más allá de la música también venden un estilo, venden productos. Si yo soy un consumidor, yo soy una persona que escucha música y me gusta, por ejemplo, la cumbia, no solamente voy a conformarme con escuchar la música, sino también voy a empezar a copiar el look, la apariencia que tienen los músicos que hacen cumbia. Si yo soy un metalero, también voy a empezar a copiar el estilo que tienen los músicos que me gustan. Entonces, cuando yo copio este estilo de los artistas, lo que estoy haciendo es consumir su apariencia, es decir, invertir dinero en comprar los artículos que me permiten parecerme a estos artistas. También existe algo en el mercado musical que se llama placement, que es cuando empresas se acercan a un artista y les piden, o en realidad no les piden, les pagan para que sus productos aparezcan en sus videoclips. Si ustedes empiezan a buscar videoclips de artistas comerciales, se van a dar cuenta que aparecen algunos productos que a veces tienen relación con la música, a veces no tienen mucha relación con la música, pero que están ahí, ¿no es cierto?, para que nosotros, como audiencia, conozcamos los productos, esa marca se queda en nuestra retina y nosotros nos volvamos consumidores de esos productos. Después tenemos la música ritual, que está relacionada con los cultos, generalmente música religiosa, pero aquí un dato importante, es música que se utiliza en los ritos, si puede ser de carácter religioso, o de nuevo, hay música que es de carácter religioso, pero no se ocupa en los rituales religiosos, por lo tanto esa música no es ritual, ¿ya?, la música ritual es aquella que pertenece, que se utiliza dentro del ritual religioso. Por otro lado tenemos la música de crítica social, esta música hace, como le dice el nombre, crítica a lo que está sucediendo en la sociedad, puede ser nivel macro, nivel político, puede ser a nivel más pequeño, ¿no es cierto?, yo estoy viendo que le están haciendo daño a alguien y otra vez de la música digo, eso no es lo que corresponde, y yo expreso mi sentir acerca de ese tema. No solamente puedo tratar esos temas, yo puedo hablar acerca de ecología, ¿no es cierto?, generalmente el estigma de la música de crítica social es los temas políticos, pero no toda la música de crítica social abarca esas temáticas. Después tenemos la función estética, aquí es un poquito más complejo porque la música estética tiene que ver con la belleza, y belleza es un conjunto de características que yo defino como agradables o que yo defino que van a ser en su conjunto, ¿no es cierto?, algo que a mí me va a gustar, eso es belleza. Y a través del tiempo se han generado diferentes conceptos de belleza, de lo que es bello. En la descripción voy a dejar algunos ejemplos de música estética, los más tradicionales como son Mozart, Beethoven, Liszt, pero también unas cosas más modernas para que vean cómo existen diferentes conceptos de belleza, y además voy a dejar los links para que ustedes descubran cuál es el trasfondo que tiene esa música, cuál es el concepto ideológico, ¿no es cierto?, que generó ese estilo musical. Después tenemos la función terapéutica, que es la que busca sanarnos mente, cuerpo y alma, generalmente son sonidos de la naturaleza, cantos de ballenas, sonidos del mar, el bosque, lluvioso, ¿no es cierto?, esa es la música terapéutica. Después tenemos la música funcional, que es aquella música que es creada en función de, como por ejemplo, música creada para una película, música creada para una serie de televisión, un himno nacional, etc. Y la última función es la función educacional, que es cuando yo creo una canción para enseñar algo a través de ella. Por ejemplo, puedo enseñar cómo dicen los pollitos, puedo enseñar los productos que se generan de la leche de una vaca, etc. Listo con el primer tema, vamos al segundo tema. Este tema tiene que ver con la forma de la canción. Cuando hablamos de forma de la canción, existen un montón de maneras de analizarla, pero nos vamos a enfocar en la más sencilla, que es partes instrumentales, estrofas, estribillo y puente. Partimos con las partes que tienen texto dentro de la canción, ¿ya? Es decir, las partes que va a cantar, que se cantan dentro de la canción. Dentro de estas partes tenemos tres. La primera es la estrofa. Cuando hablamos de una estrofa, estamos hablando de un texto poético, ¿no es cierto?, que rima y que en el caso específico de la música. Cuando aparece, aparece siempre con la misma música y solamente va cambiando el texto. En la descripción hay un ejemplo donde aparece enmarcado cuáles son las estrofas, para que ustedes vean que es la misma estructura, musicalmente la melodía del canto, el acompañamiento de los instrumentos es la misma, pero lo que va cambiando es simplemente el texto. Después tenemos el estribillo. El estribillo tiende a ser la parte más importante de la canción porque es o un resumen de todo el texto de la canción, o es un mensaje muy potente dentro de la canción. Y su característica esencial es que cada vez que aparece dentro de la canción es la misma letra y la misma música. Siempre la misma música y el mismo texto. La última parte es el puente. El puente tiende a aparecer una vez dentro de la canción. El propósito del puente es evitar la monotonía dentro de la canción, así que generalmente es un cambio bien drástico dentro del ritmo o del acompañamiento del instrumento y de la melodía de la voz. Después de eso tenemos las partes que son instrumentales. Las partes instrumentales carecen de canto, no tienen canto. Son los instrumentos de la música haciendo las melodías, el acompañamiento, nada más que eso. Y si aparece una parte instrumental sin canto, al inicio de la canción se llama preludio. Se aparece entre medio de la canción, en cualquier parte entre partes de la canción, ¿no es cierto? Se va a llamar interludio. Y si aparece al final de la canción, para terminar la canción, se llama postludio. Y eso es todo. En la descripción también voy a dejar un ejemplo de lo que acabo de mencionar. Así que, cualquier cosa, les piden y yo les pido. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!